por lo visto algunos streamers youtubers brasileños se han juntado por un evento desconozco el que pero en este vídeo vamos a comentar forever y baggy han estado juntos no miembros de qsmp y rl así que vamos a estar comentando porque nos han compartido historias de instagram vamos a poner el clip y luego la traducción de acuerdo esto es de las historias de instagram de forever así que vamos a ver qué pasó no hay mucho más o apagiarlo con el show salto de bai y popular popular con todo popular hasta correr con un punto o corrió rápido dice miren chicos empezaré a cabrear a todos o la baggy y le dice baggy hola saltemos dice forever saltemos vamos dice baggy y forever dice saltemos me está corriendo corrió tanto dice baggy como que estaba muy feliz no lo de baggy es una locura eh osea baggy pegó el boom este año con qsmp sin duda creo que baggy ha sido la streamer brasileña más beneficiada con qsmp porque tú me dirás oye pero selby tuvo directos de esas 100 mil viewers pues sí pero selby ya había conseguido esos números con orden paranormal así que ahí está no de hecho nunca me voy a olvidar como en orden paranormal cuarentena selby llegó a 200 mil viewers qué tiempo pero ojalá más streamers hagan eventos así con otros internacionales bueno porque estuvo muy bueno como marketing y tal bueno tenemos más historias de instagram baggy junto a forever no no equivoco vamos a ver qué pasó forever karine intentando pasar pelos obstáculos o forever más atrapada de que ayuda no sé por qué pero parece un meme el forever el forever me da mucha gracia pero me he reído con el clip solo que como me he muteado no me escucharon pero me he reído bro ha estado bueno está bueno gente pequeña pausa brevemente tengo un nuevo canal de kick 3 canal de noticias donde hemos resumido todo lo más importante el link en la descripción y también en el comentario fijado vayan vayan porque ahí está hoy resumen de todo el día bueno continuamos como le decía forever si el bueno de forever pues se la pasa de putísima madre siempre cuando yo veo strings o bueno los que en este caso los como se llaman las historias de instagram o todo lo que graban siempre veo a forever como el más animado cuando conoció a quackity me acuerdo que lo recibía con un abrazo dijo quackity paga el servidor el forever muy bueno muy buena onda el forever no entendí está saltando no hay audio aquí o qué onda no hay audio no hay audio gente no hay audio pero están ahí eso hoy que chévere no es tipo como se llama esto tipo falga y pero tipo falga y ahí en esos jueguitos bien bien guays también he ido y me siento como un niño cuando estoy en estos sitios no tenemos más ojo tenemos más habido para el segundo niño que no tuvieron infancia no hay audio se vea velocidad que le pasó do lingüini luís mano o sea el for ever está loco pero el for ever está muy loco pero muy loco muy loco a ver ahora del otro chico que no me acuerdo el nombre bueno no lo cuento caralho él también fue el lingüini entero en un pulo manu acabó forever lo hizo más rápido en forever lo hizo más rápido a ver otro no mames como que esta vez no le salió muy bien no xd nada se pasó de pendejo tenemos otro eh ah hicieron stream ah en el stream otro streamer va que apareció en la transmisión en vivo de el de joga va y forever están peleando en 45% de la parte paternidad de richarlison ojito ojito va y forever peleando por richarlison irl ojito esto está bueno eh esto está bueno ahora vamos a ver quién ganó ojito el e por centavo paternidad de rítrio agora ojito yo ojito 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 8 1 10 Epa no forever, no forever, forever eh, forever se queda con la custodia de Richard Lison el 5%, así es amigos forever, bueno es mucho, es mucho, es mucho eh, es mucho decía, que guay que guay, y ya por último han compartido esta foto, no? Ahí con gente de Brasil, no sé si sean streamers o son fans, no tengo ni idea bro, la verdad que desconozco, sé que el de aquí es streamer, ahí está Fels por ejemplo, creo que son full streamers, full streamers, full streamers creo que son eh, se han juntado, no sé por qué, he perdido el contexto, se habrán puesto de acuerdo, yo que sé bro, no tengo ni idea, pero ahí está la comunidad de Brasil también muy grande, en Brasil es el doble de México, En población, casi el doble, porque creo que son 214 millones, no? y en México son como 150 y tantos, si, está por ahí, está por ahí, pero bueno amigos, ahí está, creo que, a ver ya Vagi y Forever se conocían de antes, no? Pero sin duda el QSMP habrá unido, los habrá unido mucho más, no? Creo que sí, ¿verdad? No, además Forever fue quien le invitó a Vagi, no? Este, a, a QSMP, no? Recordemos que Forever como era el presidente, eh, él le invitaba a un streamer de Brasil, y al final, bueno, podía invitar a cualquier streamer, y obviamente invitó a su amiga Vagi, o sea, Como te va a dejar fuera, a ver, eh Y con esto, cerramos el vídeo, no olvides suscribirse, déjame su buen like, comentario, que es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada ¡Gracias!